Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Haunter, estamos en la versión 0.4 Os voy a enseñar un poco el juego y en la descripción del vídeo tendréis los links para descargarlo por si os apetece jugarlo vosotros mismos Así que no me enrollo más, os iré explicando un poco el juego y los cambios que quiero añadir A ver, musiquilla de fondo que me encanta, bueno creo que es la idónea, quiero ampliar el tamaño para que no se vea el borde negro Que eso ya sé como hacerlo, pero prefiero gastar el tiempo en hacer otras cosas y como tampoco me gusta este fondo pues no pasa nada Empezamos partida Narrador, bienvenido al mundo salvaje de los Pokémon, donde los humanos y Pokémon no viven en armonía En este mundo Pokémon y humanos no encontraron la manera de convivir Ahora se tienen que cazar mutuamente para poder sobrevivir El mundo Pokémon es hostil y te ha tocado vivir en él, pero antes de nada, dime tu género Aquí podemos elegir si queremos ser chico o chica Estamos seguros, sí Y como te llamas, te sale para que pongas el nombre que quieras Vamos a poner Juan Tru Ok Entonces te llamas Juan Tru Ahora solo nos falta saber una cosa más Tu estilo de lucha, no te preocupes Lo podrás cambiar en cualquier momento del juego Así que elige sin miedo A ver, tenemos Hay seis profesiones, bueno, seis estilos de combate Espadachín, bárbaro, lancero Pícaro, artillero, hechicero Vale, cada una tiene sus diferencias de estadísticas Te aprenden diferentes habilidades Y puedes cambiarlo en cualquier momento del juego A ver, en cualquier momento del juego no Tienes que ir a un sitio específico para cambiarlo Pero se puede cambiar las veces que quieras Vamos a coger Bárbaro A ver Creo que ha entrado alguien en casa Voy a ver si es mi tío Ya podemos movernos En el menú nos pone el nombre, el nivel, la vida La clase que es bárbaro Objetos no tenemos nada Habilidades tampoco tenemos ninguna Tenemos, pues mira Tenemos, pues mira Tenemos casco, armadura, guantes Y botas Estado, bueno, pues estadísticas Para guardar y etcétera Ya lo iréis investigando vosotros Ya lo iréis investigando vosotros, tío Se nota que tienes ganas de empezar la cacería Acércate, Juan Tru Para ser un buen cazador Tienes que escoger sabiamente un estilo de combate Y vio que has elegido Bárbaro Ahí siempre os dirá El estilo que hayáis elegido Si cambias de opinión En el pueblo puedes modificarlo Hablando del pueblo Como vas a empezar en la cacería Los vendedores ya tienen permiso Para venderte armas Sé que el resto de equipo ya lo tienes Pero una buena arma marca la diferencia A la primera invito yo Asegúrate de que te la puedes equipar Si no tendrás que cambiar de estilo de combate Obtienes 100 Bueno, vamos tirando Que tu prima también está impaciente por empezar Nos tenemos que reunir con ella En la parte noroeste del pueblo Ahí está la casa del protagonista Aquí está su madre Que nos dice cosas Y salimos ya del pueblo Bueno, de la casa Estamos en las afueras Vale Entonces Ha dicho que está en la parte noroeste ¿Qué pasa si vamos por aquí? ¡Oh! Por aquí salgo del pueblo Del poblado, perdón Y no nos deja Bueno, pues no nos podemos ir Seguimos por aquí Y si vamos por aquí Tenemos el pueblo Hoja densa Con sus NPCs Los Pokémon dominantes Siempre están cerca de los Cerca de los de especie Eso lo tengo que corregir Donde encuentres un tipo de Pokémon Su dominante está cerca Este que dice Si pulsas Shift Te moverás más rápido ¡Ué! Bueno, pues aquí tenemos La escuela de estilos Que es para cambiar de oficios Cada tío de estos Te dice Algún consejito Sobre cada estilo ¿Vale? Este te dice que el Fajin Es el más equilibrado Bueno, pues vosotros aquí Podéis coger tranquilamente Y mirar los estilos ¿Cuál es el que más os gusta? Vale A ver, ¿qué más? Aquí hay un cofre Que parece que esta roca Se podría romper ¿De qué me suena eso? A ver, vamos por aquí Casa de tus tíos Oh, 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 oh Aquí no hay nadie A mí los Pokémon Los Pokémon siempre me han dado miedo Pues aquí no hay nadie A ver Habíamos dicho que necesitábamos Una arma Cooperativa Hoja Densa A ver Este que dice No tienes ninguna esencia Vuelve cuando consigas alguna Lo lamento Estamos sin mercancías Tienen que estar al caer Vuelven un rato Vaya por Dios Nadie me quiere hacer caso Veamos aquí Espadas Armaduras Pues será aquí, ¿no? Yo me encargo de vender armas Ajá Podemos comprar Mira Arma básica para bárbaros Para pícaros Para lanceros Espadachines Hechiceros Y artilleros Entiendo Si os fijáis Donde pone Tienes Cero Porque no he comprado ninguna Debajo pone Juantru Y sale en gris Eso quiere decir Que no se la puede equipar Y esta sale en Blanco Y nos da Más 7 de ataque Cuando nos la equipemos Pues Lo vamos a comprar Nos quedaremos Sin dinero Pero no pasa nada Equip Eso hay que Tengo que cambiarlo Para que ponga equipo A ver Vamos a equiparnos El arma Bueno, pues Hemos ganado Bastante ataque Y este vende En teoría Las armaduras Que ya tenemos Pero bueno Ya Nunca se sabe Hola No podemos salir No me jodas No me jodas Que ahora no puedo salir En serio Vaya Bueno No es bug Venga Sal Sal Lo tienes Para abajo Y vete Que me la liaba Bueno Pues ya tenemos El arma Si vosotros Quereis Explorar el pueblo Ya Se os encarguéis Vosotros A ver Mientras llega tu prima Puedes ir entrenando Con Caterpiss De esta zona Si no puedes con ellos No podrás Adentrarte en el bosque Entiendo Dice que por aquí Hay Caterpiss Un cofre Obtienes dos pociones Mira que bien A ver Vamos a luchar Contra los Caterpiss Asimilio los combates Caterpiss Atacar No tenemos mucho más Nos intercambiamos golpes Con cualquier juego De rol Cualquier RPG Y muerto Cosas que quiero cambiar El mensajito del final Ves que pone Juantrius Victorious Eso lo tengo que cambiar No me gusta Y los mensajes de victoria Están en inglés Los tengo que modificar Vale Por matar al Caterpiss Nos hemos conseguido Dos colas Y una sed Esto ya os explicaré Luego para qué sirve Si hablamos con el tío En esta vida Siempre que esté preparado Si quieres que te cure Nos puede curar Para Para esto Entonces Si quiere mostrar por aquí Dice Voy a buscar a tu prima Te puede dejar solo Si le digo que no Pues nos deja aquí No quiero que me cure Si que tarda tu prima Pues vamos a decir Que si que nos puede dejar solo Pues ahora vengo Espérame aquí No hagas ninguna imprudencia El de esto se va Y sale otro Caterpiss Vamos a matarlo Hay que ganar experiencia Y muerto el Caterpiss A ver Si salimos por aquí La verdad que con el shift Se puede correr No me acordaba Vamos por aquí Vamos por aquí ¿Qué pasa si vamos A la casa del tío? Pues tenemos aquí A tu tío Que dice Ahora resulta que tu prima No está aquí ¿Dónde se habrá metido? Interesante Pues nosotros podemos coger A ir para abajo Vamos por aquí Vamos por aquí Podríamos ir a la cama a dormir Pero bueno Si vamos por aquí Hop Bosque denso Cuidado Zona de peligro Si está entrando En el bosque denso Los Pokémon se le atacarán De aquí hay un personaje ¿Qué haces aquí? Oh, aquí está Tu prima Que no me gusta El nombre de prima Le puse prima Para que la gente Supiera que es la prima A ver Le vamos a llamar Le vamos a llamar Venga va Y la Z Hay que darle al Ok Eso tendría que preguntar Eso te tendría que preguntar yo He aprovechado Que tío ha salido A buscarte Para investigar Por mi cuenta Es mucho más divertido Hacer esto Por nuestra cuenta A mí me ha costado Pero le he dado esquinazo Mejor dejamos de discutir Y nos ponemos a explorar Que como tu padre Se dé cuenta Nos castiga Si tienes razón Vamos Aza se une al grupo Bueno pues Ahora somos dos Y es Pícara La diferencia Es que Aza Solo lleva Una armadura Para ganar Algo de defensa Y ya está No tiene equipo Y no tenemos dinero Se le podría comprar equipo ¿Cómo se le compra equipo? Vaya por Dios Ahora aquí ya Nos salen de dos en dos Vamos a matarle Se nota que le pega Ataques normales Cuando parpadea Es que hace crítico Uuuu Uff Objeto Poción ¡Ah! Me han matado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me ha dado tiempo A curarla! Es que se han cebado En ella Hay que me matar Hay que me matar Hay que me matar He subido de nivel Toma ¿Ves? Pues estas cosas Tengo que corregirlo Para que se... Y para que des... Cogemos aquí Cien de oro Vamos a comprarle Una arma ¡Hop! A ver Porque esta Siguiera muerta, ¿no? Ya ves Encima No me ha dado una experiencia En fin No pasa nada En teoría aquí Acá Acá No, para curar es en la cama Como el tío ya no está Ya no te cura Vamos a descansar Quizás lo cambio Para que te cure tu madre Porque no hace... Se ve raro, ¿no? Te vas a la cama con tu prima Pero bueno A ver Vamos por aquí Vamos a comprarle Una arma Pero antes Podríamos coger Y le vamos a cambiar El rol Le vamos a poner Por defecto Es pícara Vamos a hacer que sea lancera ¿Quién quieres que sea lancera? ¡Hala! Haz las lancera Ha subido su vida máxima Así que bueno Porque el lancero Tiene más vida que el pícaro El pícaro tiene menos vida Vamos a comprarle Una lanza A ver Comprar ¿Ves? La daga no le sirve a nadie La lanza le sirve a Aza A ver Equipo Para que pegue un poco más fuerte Es que siete de daño Son siete de daño Vale Por aquí Vamos a ver Qué pasa Si vamos a ver A nuestro tío O mejor no entramos En mi casa Mi padre me estará buscando Si nos ve No nos dejará explorar Por nuestra cuenta Pues nada No podemos Así que nada Vámonos Vamos a acabar de explorar El bosque Gente Uy ya llevamos 15 minutos de vídeo Mira que hay por ahí Un saizer A luchar Una vez Se mata A un Pokémon Le podéis ver La barra de vida A ver si lo matamos Nos baja la velocidad Por eso antes Han sido más rápidos que yo Porque me habían hecho Disparo de mora A ver Y muerte Bueno Sube de nivel Gana vida Gana PM Ah Son los mensajes Creo que será De lo próximo que haré Porque queda muy feo En inglés Pero bueno Vamos a seguir recogiendo Cofres Dos pociones más Está bien Mira Caterpie B Nunca hemos matado Ninguno como ese Tú 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 A ver Objeto Poción Vale Ese está muerto Casi me mata Vale Mátalo Mátalo Ah ya está Bueno Conseguimos Colas de Caterpie Aquí Ah ya por Dios Si os fijáis Cada vez que termina Un turno Los personajes Tienen regeneración De vida pasiva Eso En las estadísticas Podéis ver Cuánta regeneración Pasiva tiene Hemos subido Cuánto de nivel Y hemos aprendido Primeros auxilios Que es muy interesante Vaya Un punto de descanso Aquí podemos recuperar Energías Tomamos un descanso Sí Nos curamos Y está bien Porque vi que Que hacía falta Aquí hay un cofre Que no me dejan Coger Ya se nos salen Las vidas De los Caterpies Hay que matar Primero a uno Cebarse en uno Vale Queda un golpe Muerto A ver Level up También aprende Primeros auxilios Conseguimos Objetos De Caterpies Tres tokens De bronce ¿Qué serán Los tokens De bronce? Joder Si da dos pasos Vamos a matar A Caterpies Este que es el flojo Nos baja Con disparo Demora La velocidad Seguimos siendo Más No Solo Cuántos Más rápido Bueno Nos curamos Y si no sé No sé si os habéis fijado Por el norte Está Un Caterpies ¿Qué dice esto? Área de descanso Vaya por Dios ¿Sabes qué? Vamos a escapar Que estamos enteros de vida El cartel Dice que la vegetación De esta zona Ha crecido mucho Que están trabajando En quitar la maleza Bueno Pues por ahí No podemos pasar De momento Vamos a escapar No podemos Espera Ahora sí Aza ¡Mire ese Caterpie! ¡Es enorme! Debe de ser Un Caterpie Dominante Si acabamos con él Conseguiremos Su esencia Pero tiene que ser Más poderoso Que los otros Caterpies Con los que nos hemos encontrado Nos tendremos que asegurar De que estamos Con todas nuestras energías No te preocupes Lo tengo todo calculado Pues Vamos a tirar De las habilidades Que hemos aprendido Con los auxilios Y Y vamos a curar Equitativamente Para el tema De la mala Y Que Si que hay diferencia De vida Bueno Pues vamos a luchar Contra este Caterpino Vamos a Vamos a demostrar Que podemos ser Buenos cazadores Sin piedad Vaya Tiene compañía Creo que mejor Eliminar Primero A los pequeños Pues de momento Vamos a hacer Eso Vamos a quitarnos De en medio A los A los pequeñitos Este está muerto Uno menos Concéntrate Vale Ya nos está bajando La glupidad Picadura Guau Le hemos elegido Evadío Menos mal Y vamos a empezar A pegarle Al grandullón Ya tenemos La velocidad Por los suelos Solo queda El grande A ver si alguien Descubre Que pasa Si matamos Primero Al grande Que también Se puede hacer Bueno Yo creo que Si solo Hace más daño Que los otros Pero si solo Es uno Buah Que quita Quita bastante Vamos a A tirarnos Primeros auxilio Nos curamos 93 Y nos está quitando Buah Se hace disparo De mola Ah es que va Al ataque Nos quita 57 Pues eso quiere decir Que algún golpe Más aguantamos Hace demasiado Disparo De mola Esto yo creo Que ya está Si hace Tanto disparo De mola Pocos problemas Va a haber Y muerto Cotterpick Bueno pues No está mal Lo hemos conseguido Pensaba que sería Más duro Que ha sido Ese resplandor Tiene que ser esto Lo que se conoce Como esencia Obtienes Caterpilleteca En efecto Esa es una esencia De Pokémon En concreto La de Caterpill Se le conoce Como Caterpilleteca ¿Desde cuándo Estás aquí? Nunca has perdido La vista De vista Solo quería ver Si sabíais Espabilaros solo Y como has comprobado Así ha sido Habéis cometido Algunas imprudencias Pero por lo general Os podéis espabilar Vosotros solos Volvamos a casa Casa de tus tíos A ver Vamos a ver Que pases Hablamos con nuestro Tío Muy bien chicos Me habéis demostrado Que ya sois capaces De cuidaros solos Habéis cazado Vuestro primer Pokémon dominante Ahora tenéis Su esencia Nos ha costado Conseguirla Pero ¿Para qué sirve? Eso En el pueblo Siempre escuchaba A los adultos Presumir de las esencias Pero nunca Lo llegué a entender Bien Dejadme que os lo explique Algunos Pokémon Son conocidos como Dominantes Estos son más fuertes De lo habitual ¿Y cómo lo diferenciamos? Una de las maneras Es que son más grandes De lo habitual Es verdad Era tan grande Que se veía Entre la maleza Correcto Si veis un Pokémon A simple vista Seguramente Sea un dominante Una vez lo tengáis Localizado Y lo matéis Conseguiréis su esencia Pero ¿Para qué sirven Las esencias? Claro Una cosa es Conseguirás Pero ¿Qué sacamos de eso? Por el mundo Hay herreros Que son capaces De transformar Partes de los Pokémon En equipamiento Pero si no tienes La esencia concreta De un Pokémon Su equipo No tendrá Ningún efecto En ti Por lo tanto Por muchos materiales Que tengáis Ningún herreros Fabricará Nada Que no podáis Equiparos ¿Materiales? Sí Materiales Ya tenéis unos cuantos En vuestro inventario Se consiguen Al derrotar Pokémon En vuestro caso Caterpie Así que Para eso sirven Las colas De Caterpie Cada vez que hemos ido Matando Caterpie Nos daban Colas Y seda También Correcto Pero no solo Se necesitan Materiales También se necesitan Tokens No sé si os acordáis Que en un cofre Saquemos Tokens Es como una moneda Exclusiva De los herreros Las hay De diferentes categorías Así que con los materiales Y Tokens Me fabrico Equipo Es mucha faena ¿Merece la pena? Es verdad Muchas cosas Hay que hacer Para conseguir Algo de equipo Esas armaduras Son mucho mejor Que cualquier cosa Que podéis comprar Os dará El poder Del Pokémon En cuestión ¿El poder? Sí Aparte de equiparlos Con su fuerza vital Tendréis acceso A sus movimientos En el caso De set del Caterpie Tendréis acceso A placaje Disparo de mora Y picadura Que os ayudarán A vencer A Pokémon Cada vez más poderosos Para conseguir A su vez Su set Y volveros Cazadores más fuertes Sonó muy bien Habrá que conseguir Una buena variedad De sets Y usar Para cada Pokémon El que mejor Se adapte Ahí radica La diferencia Entre un buen cazador Y uno malo Pues tendremos que empezar A forjar Equipo nuevo Tened un par de tokens Para que podáis empezar A forjar El equipo Tienes dos tokens De bronce Cuando tengáis Algo de equipo Fabricado Ya podréis Aventuraros Por vuestra cuenta Ya no tengo Nada más Que enseñaros Pues eso gente En un principio La gracia del juego Es que vayáis encontrando A los Pokémon salvajes Los Pokémon dominantes Y conseguiréis Las esencias Tenemos Tenemos Toques de bronce Pociones Cola de Caterpie Seda de Caterpie ¿Vale? Objetos claves La Caterpiteca Que si tú le das Te salen las cosas Que puedes fabricar ¿Vale? Comparad La arma Por ejemplo El ataque Y el ataque especial Que te suma Lo otro era solo De más siete Que también te da Ataque especial Pues cada Pokémon Tiene su Su set De equipo Entonces en un principio Tú vienes aquí Y mientras los materiales Te forjo Lo que tus esencias Te permitan equiparte Vamos a hacer Las armaduras Vamos a hacer Una armadura De Caterpie El casco El guante Mira Teníamos para todo Y ya no nos quedan Más colas Nos queda Un token de bronce Y vamos a comprar No sé si comprar La lanza O el hacha La lanza Venga va ¿Ves? Ya me he quedado Caos Entonces Si tuviera más tokens Podría Equipar Hacerme Dos equipos Así que Vamos a equiparle La lanza Que ganamos Un montón de daño El casco Que nos da Vida máxima La armadura Ahí está Y como veis Ahora ha salido Una barra Que pone PH ¿Qué es el PH? Las habilidades ¿Veis? Solo tenemos Técnicas Para aprender Pero si vamos a Aaza Tenemos Movimientos Battlefree Que nos permite Hacer placaje Disparo de mora Y picadura Así que Ahora en un principio Podríamos Hacer esos ataques Que cuestan PH Y nada Ahora ya nos dejan Solos Nos podemos curar Vamos a dormir Para curarnos Estamos bastante Mal de vida Ah si Y en un principio A ver A ver Primero nos curamos A ver También te puedes curar A base de primeros auxilios En un principio El dinero del juego Ahora ya nos venden Opa Aquí Nos ha llegado Poca cosa Espero que encuentres Algo de utilidad Vale Ahora miran Aquí nos venden tokens Por si queremos más Son caros Cura total Antídotos Etel Para curar de mana Y pociones ¿Cómo se consigue el dinero En este juego? Pues hay que vender ¿Y qué se vende? Bueno Aparte de poder vender Por ejemplo esto Que ya no lo voy a usar más Vale Incluso esto También lo podemos vender Vale Esto no se puede vender Es objeto importante En un principio El dinero Se saca Vendiendo Las partes De equipo Que ya no quieres Que ya no vas a utilizar Porque Ya el equipo Es obsoleto Ya lo tienes hecho Yo me voy a guardar Unos pocos Por si Por ejemplo Si tuviera más pasta Pues a lo mejor Digo Usted Pues de mientras Me hago Una hacha de Caterpie ¿No? Que es mejor Que la hacha simple Y por ejemplo La clave aquí No Comprar Vamos a comprar Pociones Que nos harán Mucha falta Vamos a comprar Que tampoco tengo yo Mucho dinero El éter de momento No Vamos a comprar Por ejemplo Antídotos Y Y ya está Entonces Ahora la cuestión Es que cada uno Uy Media hora de vídeo Voy a ir chapando ya Cada uno Pues tiene que ir a buscar Más pokémons Se os abren dos caminos Se pueden Pues salir del pueblo Ir a la ruta 1 O Volver al bosque Y Acabar de explorarlo Porque ahora A ver si lo vemos Ya no está La vegetación Que te impedía el paso Vaya Me han hecho Un ataque de prioridad Pues entonces Ahora si os fijáis Aza Aquí te sale Movimientos Battlefield Vamos a hacerle Picadura Pam 184 Ahí lo dejo La diferencia De daño Por hacer picadura De 135 Que ha quitado ahora A 184 Es bastante superior Entonces Siempre la clave Por así decirlo Es intentar eso Oh Mira Una bella Aranja Que curioso Bueno Lo voy a dejar por aquí Yo voy a guardar Se puede guardar En cualquier momento Fuera Así que nada Espero que os Llame la atención El juego Media horita A mi mente Te he explicando Dos cosas Y tal Pero en 10-15 minutos Yo creo que La esencia del Caterpie Se saca O sea En la mitad del tiempo De lo que yo he estado Podéis sacar La esencia del Caterpie Luego ya vosotros Podéis coger Y decidir Si queréis Seguir explorando El bosque Si os queréis Ir por la Rota 1 Quiero hacer una especie De Semimundo abierto Que os de Bastante Libertad De movimiento Para que podáis Hacer bastante Lo que queráis Y Oh Un cofre Oh Y Caterpie Y Pidgeys Cuidado con los Pidgeys Que El tornado Que nos han metido Es super efectivo ¿Por qué? Porque vamos con el set Del Caterpie Que es débil al volador Aquí nos está haciendo Ataque a arena Nos ha bajado la precisión Vale El Pidgeys Este muere Voy a Hacer Los primeros auxilios Aza Y Gaza Que ahora mismo La que tiene más ataques Porque tiene la mejor arma Wow Se nota un montón Que llevo set Y que he ganado Mucha vida Porque Ah y ahora que lo pienso Aunque nada Picadura Puedo hacer Placaje Picadura Es poco efectivo He fallado Ah Por la precisión Vaya por Dios Mira que este ya está Casi muerto Vale He muerto Obviamente Mira Subimos de nivel Ya estamos al 4 Vale Nos da Pluma de Pidgey Garra de Pidgey Nos da cosas de Pidgey Pues bueno gente Esto ha sido todo Lo que os quería mostrar Espero que os llame la atención Y si encontráis cualquier Bug O cualquier cosa Me lo decidís Dejáis en los comentarios Lo que sea Y lo intentaré Arreglar Así que nada Voy a volver a guardar Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Adiós